Eduardo Rodríguez, presidente de la Asociación O'Higgins, que tiene bastante novedades respecto a lo que está pasando con la actividad deportiva acá en O'Higgins. Eduardo, bueno, positivo balance para la semana por lo que se ha hecho, tuvieron un encuentro con el municipio, con la gente del puerto. ¿Por qué no nos cuento un poquito qué es lo que se vino? Porque de verdad hay bastante novedades acá en la Asociación de Fútbol. Hola José Antonio, así es. Bueno, primero que todo el agradecimiento, cubriendo para variar tú aquí el fútbol amateur, acompañando a nuestros representantes que están en los distintos torneos que se está jugando Arfa Quinta Urgente. Como dices tú, dentro de esta semana hemos tenido altas noticias buenas como parte de asociación, como parte de organización, y que obviamente van en beneficio directamente de cada uno de las asociaciones y de clubes deportivos de Valparaíso. Ahora, el tema, lo que pasó con la gente, ¿es una alianza con el puerto? ¿Por qué no nos cuento un poco de eso? Es un convenio de cooperación mutua entre la Municipalidad de Valparaíso y la empresa Puerto Valparaíso. Se firmó un convenio en el cual está la Corporación Municipal de Deportes, que fue creada en el año 2011. Está dando los frutos ahora a lo que nosotros esperábamos con la creación de esta corporación, que se llegaran más recursos para los clubes. No solamente para el fútbol amateur, si estamos claros que nosotros somos los primeros en decir que lo que queremos fortalecer es el deporte en Valparaíso. Con esta alianza, insisto, es un aporte muy importante, la empresa Puerto Valparaíso donó 54 equipos de fútbol, la cual nosotros como organización tomamos el acuerdo de repartirlo en forma equitativa, 8 equipos de fútbol a cada asociación de fútbol. Qué bien. Ahora se dice y se comenta que viene un proyecto de empastado, un pasto sintético en la cancha de la UGN. ¿Es tanto así o es solamente un proyecto que está a futuro? No, es un proyecto que hemos estado conversando con el alcalde, tenemos muy bien adelantado el tema. La realidad es que tú sabes que el deporte en Valparaíso está decayendo el fútbol, se han desaparecido en la asociación cordillera, están desapareciendo clubes deportivos. Entonces tenemos que ser realistas. Creo que el pasto en cada uno de los recintos deportivos del Gran Valparaíso es importante. Le da otro incentivo a la juventud, a los niños. Siempre se habla del tema del computador, qué pasan viendo. Entonces, deteniendo las canchas que tenemos actualmente y que están en buenas condiciones y agregándole el pasto, es otro club más importante. Tenemos que avanzar, como te dije anteriormente, las conversaciones con el alcalde y con don Jorge Castro, pero también queremos nosotros como asociación tener el resguardo de que se nos respete nuestro horario, ser los pioneros en esta situación. Nosotros conversamos con él y le solicitamos derechamente la administración completa de la cancha, lo que tenga que ver con la cancha, cosa que nuestros clubes deportivos en el año 2014, 2015, no tengan que pagar nada. Con todo lo que se recaude en la cancha, carriendo y etc., podamos financiar petróleo, arbitraje y todo lo que tenga que ver con la competencia de nuestra asociación. Así que eso esperamos, insisto, y está muy adelantado. Agradecemos todo lo que está haciendo el alcalde por el deporte amateur, por el fútbol. Yo sé que siempre hay críticas y toda la situación, pero de repente hay que ver que las condiciones que hay en Valparaíso, los pocos recursos que llegan a nuestra ciudad, hay que repartir recreativamente y obviamente siempre va a haber gente que está disconforme con el tema. ¿Pasaría como el tema de la cancha de Varón o una cosa así? Sí, pero es que lamentablemente Varón no es un misterio los problemas internos que están pasando. Nosotros lo hemos citado a reunión al directorio, vamos a ir a visitarlos nuevamente. Entonces yo creo que Varón debería tomar lo primero, lo que nosotros queremos, lo que nosotros le planteamos al alcalde. Creo que ellos deberían haber tomado la administración de la cancha y no estarían con los problemas de ahora, problemas de petróleo, que no tienen que estar jugando menos partidos, etc. Entonces también va un tema de gestión de la parte del directorio de la asociación Varón. Y también responsabilidad por parte de los clubes, quizás también. Por supuesto, este es un trabajo en común, aquí no necesito, aquí no necesitamos floreros, no necesitamos yoyos y aquí tenemos que trabajar todos para el mismo lado. Aquí tiene que haber un compromiso de las instituciones, tú has visto que adentro de todo acá el recinto tiene 3, 4 años de todo, es repoco el daño que se ha hecho, entonces en otros recintos se han hecho inversiones y los mismos jugadores, los socios, las barras de los distintos clubes hacen destrozos, nadie quiere responder, entonces es un trabajo en conjunto, a todos nos gusta tener los mejores recintos, pero también siempre hemos dicho, nosotros somos los privilegiados en tener las canchas y también tenemos que aportar, hacemos campeonatos anéxitos, entonces siempre tenemos que tener un ítem para dejarlo, cosa que tengamos cualquier problema, cualquier destrozo que haya, podamos cubrir rápidamente eso y nos pasen meses y años y que estén todos los destrozos. ¿Tema del campeonato nocturno y ya cómo avanzamos? No, ya estaría listo, ya se hicieron las modificaciones, las pequeñas modificaciones a las bases, así que el 27 le damos con Tuti al campeonato nocturno de nuestra asociación, pero esperamos terminarlo la segunda semana de enero, cosa que dentro de todo darle un descanso a los dirigentes de cada uno de los clubes deportivos. ¿Hay clubes en qué estudiante? Bueno, partimos con las asociaciones, no, pero hay mucho interés, yo creo que estamos dándole un buen inicio a este tema, adelantando la fecha a otros nocturnos, así que yo creo que va a resultar, y como lo hemos dicho anteriormente, si nosotros 60, 70 equipos que lleguen en general hacemos un campeonato nocturno extraordinario, con muy buena recaudación, entonces vamos a esperar, piano, 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 cómo se desarrolla. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío hacerlo en esta fecha, pero creemos que, como tú estuviste presente en la última del Consejo de Presidentes, hay una unión, es lo que hemos estado luchando por mucho tiempo dentro de la Bernardo O'Higgins, que aquí no hay que ver colores, esto tenemos que tirar todos para el mismo lado, se queda lo mismo que el presidente que esté de turno, así que aquí lo que interesa es que la asociación O'Higgins cada vez sea más grande. ¿Algún mensaje a la gente de acá, a los clubes, a los presidentes, a los jugadores de la asociación O'Higgins? Que sigamos en el mismo pie, insisto, nosotros como directorio hemos estado haciendo gestiones, queremos seguir logrando muchas cosas, el tema del pasto, yo creo que al resultar va a ser un plus muy importante para nuestra asociación, el compromiso de cuidar el tema, de cuidar lo que tenemos, siempre les he dicho, esto es nuestra segunda casa, y el otro, el agradecimiento a cada una de las asociaciones de Valparaíso, creo que en la actividad que tuvimos el día viernes se vio que tenemos muy buena llegada, si toda la gente llegó, yo creo que fácilmente 30 dirigentes deportivos de los clubes, de las asociaciones de Valparaíso, entonces eso te da más ánimo para seguir luchando por el tema y conseguir cosas para todos, porque generalmente el directorio hace la gestión y cuando el día de la entrega y todo, repoca la recepción que teníamos, repoca la asistencia de gente, y por lo menos ya está cambiando eso y la gente está entendiendo que esto tiene que ser un trabajo común. Que le vaya muy bien, muchas gracias a ti. Gracias a ti José Antonio y nuevamente gracias por cubrir el fútbol amateur.